Hola a todos, vamos a presentar los casos del año 2015, lo que es desintensión aguda moderada y severa. Como ustedes podrán observar el mapa, que ahí nos ubica los casos en cada comunidad, ustedes pueden ver las referencias, pues donde tenemos el color azulito PS es puesto de salud, donde tenemos el CC, es un centro de convergencia, ahí los pueden indicar ustedes, ahí están los nombres, a veces no se lee bastante, pero ahí los voy leyendo. Entonces para empezar, el año 2015 tuvimos 28 casos, de la cual... De los cuales pues 7 fueron los severos, 7 casos de desintensión aguda severa y 21 casos pues fueron con desintensión aguda moderada. Las edades comprendidas de todos estos niños pues es más afectado los niños menores de 2 años, a partir de los 6 meses a menores de los 2 años, sí, algunos casos comprendidos de 2 años a menores de 5. Entonces, si nos damos cuenta, si pudimos observar, el caso urbano fue el que tuvo mayor caso, ¿verdad? Tuvimos 9, si no lo estoy mal. Acá lo que es el caso urbano, entonces ahí lo pueden observar. Nosotros tuvimos 2 casos severos y 7 casos moderados. Ahí lo pueden observar. También empezamos por Chuiquel, que tuvimos un caso. Para eso Chichoy, igual un caso que fue un caso que fue captado aquí, que venía de Santa Rosa, ¿verdad? Pero la señora es originaria de aquí, de Pazún, pero por unas, hay que visitar a la familia, pues se pudo captar a este niño, se le dio tratamiento, pues gracias a Dios lo recuperamos. En el puesto de salud de Xiatzán Bajo, igual tuvimos un caso, este caso fue severo, ¿verdad? Vamos aquí por Panibaj, igual tuvimos un caso severo, que tal vez algunas personas aquí lo sabemos, ¿verdad? Que nos dieron acompañamiento los compañeros de Mides en Mala. Fue un caso muy especial, ¿verdad? En el puesto de salud de Chichoy, que tuvimos 2 casos. Vamos aquí por Xepatán. De igual manera, pues ahí se tuvieron 4 casos, un severo y 3 moderados, que corresponde de este lado, ¿verdad? El sector 2 y más normal. Y ahora...